Ya está en el departamento de Núñez Arnaldo. Oresivamente yo venía pues con una amiga y eso, oresivamente me cogió con un machete encima, a darme golpes, me gritaba... a darme planazos. Los hechos narrados por esta mujer sucedieron el pasado 20 de julio en horas de la noche. El dolor y algunas marcas en su cuerpo aún no se borran, pues ella aún sigue a la espera que se haga justicia con el hombre que al parecer en estado de embriaguez la agredió cuando iba camino a su casa. Nosotros caminamos sobre puente y abajo pues hay palo, hay vidrio y todo. Él trató de tirarme de ese puente, yo me agarré de él. Por su parte el hombre señalado de la agresión, quien aseguró que solo se trató de una discusión con la mujer, aseguró que no se llegó al maltrato físico. Discutimos, simplemente discutimos. Pero ella dice que hasta usted le sacó machete o no, o no es cierto. Según cifras oficiales, cada 13 minutos una mujer es víctima de violencia de género en el país.